La semana antes de las elecciones presidenciales de Venezuela, la oposición ha mostrado su capacidad de convocatoria al desbordar las calles de Caracas en respaldo a su candidato Enric Capriles, principal contrincante del presidente y aspirante a la reelección Hugo Chávez. Esta movilización tuvo lugar un día después de que tres seguidores de Capriles fueran matados a balazos en Barinas, la ciudad natal de Chávez, hecho por el que ya ha sido detenido el presunto autor, según ha anunciado el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien ha desmentido que el detenido fuera integrante del partido oficialista, como apuntaron algunas informaciones. Muchos de los que han salido a las calles caraqueñas han asegurado que no sentían miedo por lo que ha ocurrido en Barinas y han llamado por el contrario a la paz en los días que faltan para la votación. Gracias por ver el video.